El secretario general del Partido de la Revolución Democrática, Pascual Sigala, afirmó que no tiene miedo al desarme de los grupos de autodefensa que comenzó el día de hoy, sino al efecto regresivo que podría tener en materia de seguridad de Michoacán. El primero que tiene que ver con el anuncio reiteradamente hecho por el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Michoacán, en relación al posible desarme de los autodefensas a partir del día de hoy, donde entiendo han pactado, digamos, arrancar con el desarme en Cualcomán, el día de hoy y así en lo sucesivo. Un asunto que a nosotros nos preocupa, no nos preocupa el desarme en sí, nos preocupa que vaya a tener un efecto regresivo en Michoacán el tema de la inseguridad. Dijo que se tiene confianza que el proceso de desarme sea por el bien de Michoacán y de quienes se atrevieron a levantarse en armas para combatir a la delincuencia. Solo hacemos votos porque este paso que se va a dar sea por el bien de Michoacán y sea por el bien de los ciudadanos de aquellos municipios donde se atrevieron a levantarse para terminar con este flagelo que tanto año le ha hecho a Michoacán. Pascual Sigala opinó que los enfrentamientos registrados este fin de semana y hoy en la entidad son muestra de que el monstruo de la delincuencia sigue más vivo que nunca. Ayer en Lázaro Cárdenas y hace unas horas en Zacafo se han registrado enfrentamientos mortales y eso es un indicativo de que el tiburón, de que el pulpo de 100 cabezas y cualquier cantidad de patas está vivo, está presente y está actuante. Anunció que esta noche se reunirá el mismo, el presidente del PRD, el diputado federal Silvano Aureoles y los alcaldes con el comisionado Alfredo Castillo, con la finalidad de definir la posición del partido del Sol Azteca sobre la firma del mando unificado. Por otro lado, que tiene que ver, o está relacionado con este mismo tema. El día de hoy nos habremos de reunir el presidente de este partido, su servidor, el diputado Silvano Aureoles con nuestros alcaldes hoy por la noche y posiblemente en esas mismas horas con el comisionado para definir de una vez por todas la posición que vamos a adoptar en relación a la firma del mando unificado. Dijo que la reunión busca privilegiar el bien de Michoacán y de los ciudadanos. Con información de Andrea Fernández, Informa Cuasar TV.